Se vibra, se siente el calor, pero más calor hay en el corazón de los que están aquí. Luchar contra la corrupción, el ser austero, el atender las necesidades más sentidas de la gente. A los adultos mayores, a las mujeres, a los jóvenes, a los obreros, a los campesinos, a la diversidad, a cada uno de los sectores. Este es un movimiento incluyente. Y el pueblo, el pueblo manda. Con el pueblo vamos a ganar el 5 de junio. Vamos a ganar el IVA Hidalgo. Muchas gracias.